Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la calculadora del holandés Max Verstappen y que necesita para ser campeón mundial de la Fórmula 1 este año 2021 en Arabia Saudí bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto neerlandés del equipo Red Bull Racing, o sea Max Verstappen tiene su primera bola partida o sea, de partido dentro de 15 días en Jeddah, pero Lewis Hamilton continúa siendo dueño de su destino, bueno, Max sería campeón en Jeddah si gana y Lewis no entra entre los 7 mejores y marca además aparte la vuelta rápida, o si gana y marca vuelta rápida y Lewis no está entre los 6 de cabeza bueno, en otras palabras Max debería salir del gran premio de Arabia Saudí con 26 puntos de ventaja sobre el piloto, sobre Lewis Hamilton lo que implica que sume 17 puntos más que el piloto inglés, en caso de empate, la Fórmula de ese empate lo favorece porque lleva nueva victoria más, dos más que el mismísimo piloto inglés, bueno, pero para conseguir esos 17 puntos sobre su rival en Arabia Saudí debe quedar en primera o segunda plaza, aunque Lewis no sume mucho, aunque Lewis no sume ningún punto en otras palabras, una tercera posición con vuelta rápida incluida no le sirve para ser matemáticamente campeón mundial le faltaría un punto y bueno, además Lewis Hamilton no puede ser campeón en Arabia Saudí de ninguna de las formas pero puede ser campeón si gana las dos carreras, aunque Max sea segundo en ambas competencias y marque las dos vueltas rápidas entre otras combinaciones está claro que ante esta perspectiva, lo normal es que el título también se juegue en el gran premio final o sea en Abu Dhabi bueno, en todo caso será un título del que habrán influido mucho dejando a un lado los encontronazos que estos sean voluntarios o involuntarios formen parte del juego dos cambios reglamentarios de esta temporada el punto de la vuelta rápida en los puntos de la clasificación en el sprint estos últimos introducidos con la actual temporada y para solo tres eventos y así la no carrera de Spa por la que se otorgaron la mitad de puntos bueno Verstappen ya sacó a Lewis Hamilton cinco puntos en la clasificación en el sprint tres más dos más dos frente a dos dos más cero más cero otros cinco en la no carrera en Spa-Francorchamps mientras que ambos empatan a puntos de vuelta rápida cinco para cada uno en definitiva los ocho de diferencia que refleja la clasificación que medían ahora entre ambos se deben se deben a estos cambios si no, la situación podría ser los dos puntos de ventaja para el piloto inglés Lewis Hamilton y yo quiero decirle que yo estoy yo sigo apostando por Lewis Hamilton para que gane este para que gane para que gane en Arabia Saudí porque yo quiero que que Lewis Hamilton sea el primero en superar los siete campeonatos mundiales de mi favorito de toda la infancia en la Fórmula 1 o sea Michael Schumacher o sea Chumi y bueno y estas son las oportunidades de Verstappen en Arabia Saudí el resultado sería primero con vuelta rápida y si Hamilton termina en sexta plaza o peor también hay otra oportunidad de que primero y Lewis acaba Lewis termina 71 vueltas o peor con vuelta rápida segunda y vuelta rápida si Hamilton es 10 o peor segundo sin vuelta rápida y Hamilton no puntúa y bueno así que así son las matemáticas del título y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao yo